¡Holis gente! ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en un sábado de aventuras. No sé qué va a salir de todo esto realmente. Espero que se escuche bien, solo estoy grabando con el teléfono nuevamente. Y estoy yendo a ensayar con mi grupo, así que estoy muy 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 feliz de esto. Por suerte el día está como súper lindo, agradable, está cálido. Y a pesar de todo hay bastante movilidad. Se ve en la calle, autos, todo. Aclaro que ando sin barbijo, pues estamos en una zona ya habilitada en mi ciudad. Y además es como que no hay mucha gente, así que ya fue. Bueno, ahora tenemos que ir para un parque que es bastante bello. Se llama Parque Independencia. Realmente no sé la historia de ese parque, no sé por qué se llama así. Pero en ese parque antes había, era famoso porque tenía un zoológico. Lo cual era muy triste y horrible. Realmente gente ver a los animales sufrir así, de esa manera, era tremendo. Me acuerdo que sí. No sé si está porque creo que está tapado, pero si puedo tal vez voy a tratar de mostrarlo. Había como una jaula o como muy gigante, redonda, donde había unos leones, pero había como un pozo para abajo, como de 5 metros. Y en el fondo, ahí en el piso de cemento, vivían unos leones que quedaban una lástima total. Y unos cuidadores desde arriba de la jaula le tiraban unos pedazos de bifes para que coman, ¿no? No recuerdo bien en qué año fue que se cerró, pero creo que habrá sido 2010, capaz, ya que se cerró el zoológico. Porque, nada, demasiada crueldad y mal, hay que liberar a los animales. Basta de tenerlos en jaulas o rellenando nuestras heladeras, gente. Obviamente, los animales no tienen la culpa de lo que somos nosotros. Bueno, a ver, espero no estar llegando muy tarde al ensayo. No, venimos bien de tiempo, porque algo clave e importante en el teatro es la puntualidad. Gente, yo les voy a hablar de teatro, ya fue. Hablemos de teatro así de la nada en la calle. Que no es lo mismo que hablar de teatro de la calle, teatro callejero. Bueno, una de las reglas claves para mí del teatro es la puntualidad. Y es súper importante respetar en el teatro el tiempo, ¿no? Y cuando tenés un ensayo o una función a tal hora es a tal hora. No es ni un minuto más ni un minuto menos. Y está bueno como tener esa estructura fija porque te organiza. Más allá de todo te organiza, está bueno. También me sorprende ver tantos autos porque hace como realmente una semana que no salgo de mi casa porque estaba engripada y todo eso. Que no era coronavirus, era una simple gripe nada más porque hubo muchos cambios de temperatura bruscos y extraños en Bahía estos días. Y eso me partió al medio. Y no sé, hacía como una semana, no se veían tantos autos en la calle. Me gustaría saber si se puede girar la cámara sin cortar el video, pero aparentemente no voy a poder hacerlo. Maldita tecnología que no me ayuda cuando lo necesito. Bueno, gente, acá tenemos que cruzar una calle re complicada. Salen autos de ahí, vienen autos de ahí. Vienen autos de allá, de allá. Es como muy complicada. Ahí pasó una camioneta y bueno, yo tengo que seguir como para allá arriba. Pero también es extraño porque no hay vereda. Es como, ¿por dónde voy? La vereda es este pedazo acá medio raro. Flasheaba con ese auto de la que venía atrás mío. Bueno, nada, no estamos tan tan lejos porque... Tenemos que ir a un parque que queda para allá arriba. Así que venimos, venimos bien. Y veremos con qué nos encontramos. Nada, no estamos tan lejos del parque. El parque queda allá arriba del todo al final de la subida. No sé si se va a llegar a ver bien. Pero bueno, estamos bien de horario, así que eso es importante. Bueno, como decía, no sé qué nos va a deparar este ensayo. Y eso es lo genial también de ir a ensayar. Bueno, y eso es lo genial de ir a ensayar. Que no sabes con qué te vas a encontrar realmente. Lo que pueda pasar en un ensayo puede ser muy maravilloso o no. Y se lo suele distinguir eso entre ensayos fríos o ensayos calientes. O es una forma que yo tengo de entenderlo, ¿no? Que un ensayo caliente sería un ensayo donde fue productivo. Donde pasaron un montón de cosas. O pudieron descubrir un algo. O vieron que se empieza a gestar algo que no sabemos qué es. Y un ensayo frío serían esos ensayos donde... Son ensayos muertos, que no pasó nada. Que los actores, actrices, performers... Estaban como desconectados, fuera de foco. No fueron esos ensayos que pasa algo. No sé cómo explicarlo. Pero se entiende. Hace una semana que no ensayamos. Vamos a ver qué sucede. La semana pasada no vine al ensayo. Pero vamos a ver con qué nos encontramos. Estamos ahí preparando algo interesante con unas piletas locas. Ya estamos muy cerca del parque. Gente casi... ¿Ven? Bueno, miren. Es allá. Ahí atrás de esa camioneta casi ya estamos llegando para el parque Independencia. Esperemos que no haya mucha gente. Bueno, igual como que este parque no suele ser muy recurrido. Pero los fines de semana explota, chicas. Explota mal. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. Porque hay una feria de distintas cosas y siempre, siempre explota. Pero los días de semana poder venir a este parque es lo más hermoso que hay porque es súper calmo. Hay muchos árboles, te da paz. Está bueno. Bueno, nada, si llego a ver mucha gente me puede dar ansiedad. Y eso no estaría bueno. Y ahí está el parque. Llegamos, estamos ahí nomás en la entrada, gente. Y ahora sí, hemos llegado al parque Independencia. Así que acá está el famoso parque. Una banda de autos que entran, salen, un quilombo de gente. Ahora yo dentro de todo este quilombo tendría que ubicarme donde tengo que ensayar. Pero después vamos a hacer una recorrida, capaz, gente. Y les voy a contar. Pero por aquel lado donde se ve la calecita y más allá atrás era donde había algunas de las jaulas de los animales. Después, si la luz del día me acompaña y todo, vamos a seguir recorriendo un poquito. Ahora estamos yendo en busca de unas piletas. Así que veremos por dónde encontrarlas. Y lo que me gusta de este parque es que es como está lleno mucho de árboles. Es como súper, súper grande y está bueno. A diferencia del otro parque grande que hay en mi ciudad que se llama Parque de Mayo. Algún día vamos a hacer una aventura. Si les interesa, tienen ganas de que vayamos a hacer aventuras por los parques de mi ciudad. Pero hay que se los vaya mostrando. Bueno, tampoco que hay muchos como si fuera tan grande, ¿no? Pero sería interesante. Si les interesa, déjenmelo abajo en la cajita de comentarios. Y ya que estamos, quería primero que nada decirle gracias a la gente que me está apoyando. Gracias a toda la gente que vio el video anterior y que le dieron me gusta, que se suscribieron. Y es importante que nada, que se sigan suscribiendo. Así que aprieten por favor en el botón de suscribirse a la campanita que va a estar de este lado. Nunca sé bien dónde va a estar la campanita de YouTube. Y nada, les dejo mis redes sociales para que me sigan. Búsquenme en Instagram como arroba pasajera en trance. Gracias. Y nada, les amo, les amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ahora sí. Creo que ya estamos medio llegando. Por allá atrás deberían estar las piletas. Así que venimos bien y estamos a tiempo. Así que es muy importante eso. Me parece que hay gente en las piletas donde vamos a ensayar. No sé qué onda. Hay unos niñes que se han metido ahí. Está bueno como ensayar con público. Y también creo que está muy bueno que esté al aire libre el ensayo. Porque permite otras posibilidades. Otras lecturas y otras cosas. Bueno gente, voy a cortar por acá un segundo. Y a ver si me comunico con mis combos. Porque no tengo ni fucking idea dónde está mi grupo. ¿Dónde están loquillos? Bueno gente, al parecer llegué más temprano que nadie. Así que acá estoy esperando en un banquito. Me dejaron sola. Yo que venía hablando de la puntualidad. De no llegar tarde. Ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a entrar acá al lugar de ensayo. A la sala. ¡Opa! Me encanta porque es súper gigante chiques. Es súper gigante y... Todavía no tenemos ni idea qué vamos a crear acá. Pero... Se va a poner interesante. Se va a poner interesante porque el espacio habilita a muchas cosas. Y estamos muy locos los artistas. 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 Y estamos 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 locos los artistas. Bueno, eso fue un registro fotográfico, fílmico, del lugar de ensayo de las piletas. Al final no están tan mal, igual con el tiempo y la llegada tarde faltan 5 minutos para que sea el horario de ensayar. Así que, nada, estamos adelantadas. Me encanta eso. No sé bien si vamos a usar esa pileta o aquella, pero cualquiera de las dos me fascina mucho. Me fascina mucho la idea de volver a ensayar porque cuando llegó la pandemia se nos cortó todo. Todo literalmente de un día para el otro es como dejamos de cursar, dejamos de actuar y fue re triste eso. De paso les cuento. Bueno, para los que no sepan o no saben cosas de mí, yo estudio teatro, soy estudiante de actuación y de profesorado de teatro. En la carrera de tecnicatura en actuación debería estar en el último año, pero bueno, ahí me queda una materia por resolver y ya paso al último año. Y en el profesorado de teatro voy por la mitad, estoy en segundo año. Es re complicado porque como todo es curso virtual, sí hay materias en mi escuela que se están dando presenciales, pero son materias prácticas que yo no curso. Solo curso materias teóricas, así que eso es un poco triste para mí por el hecho de cursar solo materias teóricas. Y nada, también sabiendo que hace ya como dos años que estamos en pandemia y que de un día para el otro se cortó todo y las actividades artísticas fue como un derrumbe de todo. Porque de ir a recitales, a conciertos, a ver obras, de un día para el otro nada y entiendo, entiendo todo lo que pasó y todos sabemos todo lo que pasó. Pero bueno, ya después de tanto tiempo volver a ensayar con un grupo, juntarse con alguien, hacer algo, no importa después el resultado, no importa a dónde van a llegar. Pero ya el hecho de simplemente juntarse porque sí, me parece fantástico eso. Porque empieza a generarse algo lindo y empieza a generarse como un tejido, un tejido artístico que lo vas uniendo con otra y no sabes dónde va a terminar. Así que bueno, acá estamos, esperando para ensayar, gente. Cuenten ustedes, ¿qué onda? ¿Ustedes ensayan? ¿Alguna vez fueron al teatro? Comenten. ¿Van a teatro? ¿Van a ver si les interesa o no les interesa nada? ¿Miran series? ¿Qué miran, gente? ¿Qué consumen ustedes? Cuéntenme, ¿leen? ¿No leen? Es una catarata de preguntas, lo sé, lo sé. Pero bueno, tengo que hablar. Estoy sola, como vieja loca, así que nada, me van a hacer el aguante acá hasta que algún de mi grupo se digne a venir. ¿Quién será el Ale primero que llegue? Veremos qué onda. Bueno, gente, ahora sí, llegó alguien, aleluya. Llegó la primera, por fin. ¿Eras? ¿No te animabas? Sí, no sabía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué estás registrando todo? Sí, viste, para YouTube, todo queda registrado. Muy bien. Bueno. Bueno, llegaste, qué loco, ¿no? Sí. Olis. Ahí había gente que saludaba. Esa. Bueno, gente, al final nada, el ensayo fue fracasado. Es increíble, es el primer ensayo del que no va a ensayar nadie, me encanta. Solo llegamos mi compa Karo y yo, que le mando un saludo a Karo. Y bueno, nada, tuvimos ahí que suspender, quedará para la próxima, pero bueno. Seguimos de aventuras por acá, por el parque. Vamos a ir en busca de las jaulas de los animales. Encima, justo que veníamos hablando un poco de eso, ¿no? De las jaulas de los animales, de la crueldad animal y todo eso. Nos cruzamos con mi compa, ahí por la zona donde estábamos ensayando. Que había unos pelotudos, realmente, que estaban con un perro que era Pitbull, me parece. Y lo estaban como lastimando porque... Vieron esos juguetes que son como unas bolitas que son para morder y para que vos juegues con tu perro, entre comillas, tironeando. Bueno, estos pies hacían como helicóptero con el perro, lo hacían morder el cosito. Lo levantaban y lo empezaban a dar vueltas así como en círculo. Y era muy horrible eso, el perro lo estaba pasando re mal. Y es más, le terminaron arrancando un diente. Y fue como, ¿qué hacen, pendejos de mierda? O sea, sí, el perro ponele que es de ustedes. Ponele, porque en realidad nadie es de nadie. Pero igual, re bruto, nada. Aguante ahí mi compa que se puso la 10 y... Y nos hicimos cargo de la situación. En el sentido de decir, loco, ¿qué onda? ¿Qué hacen? O sea, sí, es tu perro, pero ¿qué hacen, loco? No podés lastimar a un animal. Y... Y nada, o sea, como todo bien con que jueguen con sus perros. Y con que les quieran dar esos juegos de morder y tirar y aflojar. Pero tienen que rescatarse, loco. Parece importante. Bueno, ahí hay como una fuente que... No sé, bien, que antes tenía agua. Ahora está como súper deshabilitada y sellada. Y bueno, acá seguimos camino a... A una de las jaulas. A ver si se puede mostrar, pero... En aquella casita que está allá. Es una casa abandonada. Que no sabemos si vive alguien o qué, pero... Recuerdo una noche que vinimos con una amiga con Limón. Que si estás viendo esto, te mando un saludo a Limón. Me acuerdo que... Fue la primera vez que la... Chiques... Está la puerta abierta de esa casa. Nunca, nunca está la puerta abierta de ese lugar, chicas. Me da... Me da cosa entrar o mirar. Pero ya fue, vamos a acercarnos. Bueno, como decía, una vez estábamos con Limón acá. La primera vez que la conocí. Y era re de noche. Y me acuerdo que nos acercamos hasta la puerta de ese lugar. Hasta la puerta de ese lugar que estaba todo cerrado. Y cuando quisimos golpear la puerta para entrar, se escuchó de adentro como... ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa? Y salimos recorriendo porque pensamos que literalmente no vivía nadie. No sé, me da un poco de impresión o miedo ver que... Que eso está abierto después de tanto tiempo, gente. ¿Qué dicen? ¿Vamos hasta ahí o no vamos? Ya fue. ¿Vamos hasta ahí? El supuesto caballo de Troya. Al final, mirá vos. Estaba todo abierto, horrible. No había nada. Capaz que había una persona y murió y se lo llevaron. Y por eso ahora está... Está así. Andás a ver. Bueno, acá estamos por llegar. A una de las primeras jaulas. Entre comillas. O lo que queda de ella. Amo como han roto, han cortado, el alambrado. Ya una semana. Argentina. El mejor país, gente. Bueno, acá no recuerdo bien... Qué víctimas tenían en este lugar, lamentablemente. Pero acá había... No sé si no era acá, inclusive, ahora que la flasheo, gente. Acá en este círculo, lo de los leones y todo eso. Y que era para abajo y que capaz que... Que ahí donde está el cemento... Taparon, digo. No sé. Capaz que ahí... Antes había el agujero y no lo sé. Pero bueno. Esa es una de las... Jaulas donde... Tenían torturando animalitos, pobrecitos. Bueno, a ver... ¿Para dónde vamos? Vamos para allá. Miren, ahora vamos a ir para allá. Una de las jaulas... De los animalitos. En... En ese lugar que estamos yendo ahora... Creo... Que ahí tenían... Un pavo real, me parece. O... O llamas... O guanacos. Ey, miren qué genial ese tremendo graffiti... O lo que sea, gente. Está buenísimo. Nada, no sé. ¿Qué onda Plutón? ¿Qué pasa con Plutón? Gente, ¿qué pasa con Plutón? Bueno, acá estamos recorriendo por fuera... Una de las jaulas. Esa era como la entrada principal, supuestamente. Qué asco todo esto. Nada, me parece que está bueno que queden las construcciones así como... Como memoria. Para recordar lo que fue y nada. Que se llenen todos de graffiti, gente. Vengan y grafiteen todo esto. Arte, arte, arte. Bueno, acá nos vamos de este lugar y nos vamos para... Las jaulas que serían como más grandes, tal vez. Que... Había una que tenían... No me acuerdo. Algún... Alguna especie de ave, seguro, tenían. Acá hay una pileta... Abandonada. Perros y perros y más perros. Y allá más perros. Y allá más perros. Y más perros. Y allá más perros. Y allá más perros. Y allá más perros. Amo, yo estoy haciendo todo esto y no estoy ni mirando a dónde enfoco. Gente, disculpen eso. Discúlpenme. Ya voy a aprender. Ya voy a enfocar bien. Bueno. Acá estamos por llegar a una de las jaulas. Capaz que en alguna nos vamos a poder meter adentro. No lo sé bien. Y acá estamos. Acá llegamos. A otra de las jaulas. Acá como ven en las puertas hay unos barrotes. Está como todo bloqueado, soldado. Porque en un momento empezó a pasar que la gente que vivía en la calle se vino a vivir acá adentro. No se llega a ver acá porque no hay buena iluminación y me falta una luz. Pero ahí, en ese pedazo donde debería haber alambrado no hay nada. Está todo roto. Porque la gente se venía a vivir ahí. Así que nada. Bueno, esa fue una de las jaulas. Gente, sigamos en camino. Acá hay otra. Que esta parece una nave espacial. O sea, no me jodan. Pero toda esa parte que está ahí arriba. Esa pelotita o lo que sea que es. Eso ahí. Ese huevo. Parece una re nave espacial todo esto. Esto es una re nave. Acá no me acuerdo qué animales había. Acá también había algún tipo de ave seguramente. Por el tamaño chiquito de la casita, por decirlo de alguna manera. Acá vamos a una de las casas de los pájaros. Esta sí era un... No sé cómo se llaman. Tienen nombres esas estructuras así. No sé si se llaman campanarios o estoy flasheando. Cualquiera. Bueno, si ustedes lo saben me dejan en la caja de comentarios el nombre. Gente, bueno. Acá estamos entrando. Esta se pudo entrar. Bueno, gente. Acá vemos otra jaula más. Que esta está súper vallada por todos lados. Es como que no sé si hubieran comprado el terreno y lo cerraran. Bueno, está toda cerrada esta. Capaz que por algún lado se puede entrar igual. Esa tiene peligro de derrumbe. Y en esa jaula sí me acuerdo que estaban los guanacos. En esa estaban los guanacos. Y me acuerdo que un clásico, por decirlo de alguna manera. Aunque suene muy horrible y bruto. Otra más que hice acá no ingresar. Pero bueno. Ya fue. Vamos a ingresar igual hasta que nos echen. No, algo que decía es esto de que... Una cosa que era como... Un clásico era venir al parque. Nunca lo hice yo. Pero era muy horrible y sabía de gente que lo hacía. Era como venir al parque a provocar a los guanacos las llamas a que te escupan. Y a competir con eso, ¿no? A evitar a ver quién le esquivaba el garzo. Qué asco, ¿no? Bueno, acá como vemos esta está toda tapeadísima mal. Porque acá sí vivía alguien. Hasta no hace muy poco. Inclusive, miren gente, quedó el colchón de la persona que vivía acá. Amo, amo que nos estamos metiendo acá por estos lugares extraños. No pensé que se podía entrar. La puerta ahí quemada. No sé qué pasó, mirá. Hay una conexión de cable allá. Tremendo todo. Como que veo las estructuras no muy... Muy todo como piramidal, como con formas de triángulos. Muy cúpulas. Como me dan esa sensación de confesionarios de pueblo o iglesias. Bueno, ahí vemos otra más que está tapeada y que dice tierra huerta comunitaria. Como que esto ya le pertenece a un alguien supuestamente. Y es una huerta comunitaria, lo cual no sé dónde está esa huerta. No voy a entrar ahí, es más lo mismo de siempre. Acá en este lugar tenían patitos. Y era todo muy triste y depresivo, gente. Está cerrado con un candado, así que no sé si se va a poder pasar. Podría saltar por ahí arriba, pero... Tampoco es la gran cosa. No da. Ya fue. Vean acá la mini pileta. Miren, gente, ahí cerrado con candado, cerrado también. Ahí vivía gente y lo tuvieron que cerrar. Otra vez el peligro. Oh, ¿qué pasó? Acá hay reja, acá hay reja y acá hoy no hay reja. Tremendo. Te ponen un cartel de no ingresar y después está todo roto y podés ingresar por donde quieras. Ahí adentro vivían. Ya fue, gente, nos vamos a mandar igual. Esto no se puede hacer, pero ya fue. No sé ni por dónde estoy caminando, a ver. Vamos a ver si puedo grabar. Sí, pero... Bueno, gente, ahí adentro era la casita, cuevita de refugio de los animalitos, de los patos. Bueno, gente, ya se me está terminando la iluminación. Se está acabando el día. Ese fue un poco el recorrido, ¿no? Por los distintos lugares, por las distintas jaulas donde tenían a los animales. En este parque, el parque Independencia y donde era tradición para algunos venir los fines de semana a ver los animales y todo eso. Creo en la liberación animal y que los animales no nacieron para estar en jaulas. Nacieron para ser libres. Entonces, ¿quién carajo nos creemos que somos nosotros para estar por encima de la vida animal? Me parece que es cualquiera. Y agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta acá en esta segunda aventura. Agradezco todo el apoyo que le están dando al canal. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Denle me gusta. Compártanlo. Y nos estaremos viendo muy pronto, gente. Gracias. Les mando un beso enorme. Adiós. 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 Adiós.